Acércate, dulce atardecer Susúrrame, ¿quién abriga tu piel? Mírame, ángel de papel Tus alas doradas quiero ver Brotan las palabras, cercana ilusión Vienen del alma al escuchar tu voz Quédate, crepúsculo de Dios Luz de diamante, ojos de carmín Que si la noche intenta latir Tu beso vibrante quiero sentir Brotan las palabras, cercana ilusión Vienen del alma al escuchar tu voz Algún día me iré con vos Barco de luz En los versos del sol Algún día me iré con vos El dolor de la luna Te irán los negales su voz Mírame, ángel de papel Y la noche me iré con vos Mírame, ángel de papel Luz de papel Y todas las palabras de cercana ilusión Vienen del alma al escuchar tu voz Algún día me iré con vos Marco de luz en los versos del sol Algún día me iré con vos Donde la luna nos regale su voz Donde la luna nos regale su voz Algún día me iré con vos Marco de luz en los versos del sol Donde la luna nos regale su voz Donde la luna nos regale su voz